Buenos días, hoy voy a leer Chaitanya Mahaprabhu, el avatar dorado, libro escrito por Sila Bhakti Vedanta Narayama Haras. Ya hay gurude, todas las glorias del Paramparam. Si Krishna, el Señor Supremo, se manifiesta cada milenio en todos y cada uno de los ilimitados universos que existen. En la actual era de Kali Yuga, apareció en este mundo, en la región de Navaduit, como Si Chaitanya Mahaprabhu. El hijo de Jagannath Mishra y Sashi Devi, adornado con los sentimientos y el color de la piel de Simati Rarani. Sus incontables amigos, sirvientes y familiares, personas queridas, descendieron junto a Mahaprabhu para unirse a él en el extraordinario pasatiempo en el que su generosidad y dulzura trascendental no conoce límites. En su encarnación anterior, Krishna había acabado con muchos demonios, utilizando potentes armas. Pero en su manifestación, como el Señor Chaitanya Mahaprabhu, conquistó a todos con su amor divino. En esta encarnación, sus armas fueron sus dulces nombres. Adoptando el papel de un devoto, Si Chaitanya Mahaprabhu, ejemplarizó y enseñó los principios de la religión eterna. Y distribuyó a seres humanos, animales y plantas, la excepcional joya del servicio de amor a la pareja divina, Si Sri Sri Radha Krishna, entregó ese tesoro a todos y al hacerlo inundó el universo con amor espiritual genuino. Y no dejó lugar para desgracias ni lamentaciones. Que ese Señor a quien se conoce como el Hijo de Simatisashirevi, Bisombara, se sitúe trascendentalmente en lo más íntimo de tu corazón. Súvarna Varno Emago Varaga Sandanangadi Sanyasi Ki Shugmaha Kato Nistasati Prayanaha. Mahabharata 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 Dharma 149, Chaitanya Saitanya Sarita Devita Nistasati Vart 포 Nikita Sanyasi Karitah VartSmaha Kato Nistasati Prayanaha. En sus pasatiempos iniciales Krishna aparece como un hombre de familia, con tez dorada, su hermoso cuerpo, ungido con pulpa de madera de sándalo, parece oro fungido o fundido. En sus pasatiempos finales acepta la sagrada orden de renuncia y se muestra siempre equilibrado, fijo en su misión de propagar el canto del santo nombre. Él es la morada más elevada de la paz y la devoción porque calla a los no devotos impersonalistas. El avatar dorado. Entonces aquí dice Bhaktivedanta Damodar Maharaj. La conciencia es el origen de todo. Para que cualquier objeto sea manufacturado y adopte una forma tangible, primero debe ser concebido en la mente. Nosotros no podemos ver la conciencia ni al creador de la conciencia, al Señor Supremo, pero para que podamos entender, él desciende a este mundo y esa manifestación se conoce como avatar. Las almas de este mundo olvidaron su verdadera identidad. Hicieron un mal uso de su limitada dependencia y ese es el motivo por el que se encuentra en este lugar de nacimiento y muerte. Bajo el hechizo del ego falso, ellas adoptan multitud de identidades diferentes y como de mentes pagando por las calles. Imaginan ser lo que no son. Así que el avatar dorado. Si Chaitanya Mahaprabhu es presentado por Bhaktivedanta Narayama Maharaj. Y tiene como propósito que conozcamos a este gran avatar, Si Chaitanya Mahaprabhu. Entonces aquí dice los comienzos de la misión de Si Chaitanya Mahaprabhu. El Señor Supremo y sus manifestaciones o avatares aparecen en este planeta Tierra. Periódicamente y en los momentos precisos para proteger los principios religiosos. Poner fin a las influencias demoníacas y elevar a las almas condicionadas atrapadas en el ciclo del nacimiento y muerte. Hace cinco mil años, si Krishna, el Señor Supremo llevó a cabo unos pasatiempos extraordinarios en el mundo. Y una vez finalizado, regresó a Golot Brindavan. Su morada eterna. Más adelante pensó en regresar adoptando el papel de un devoto para aliviar el sufrimiento de las almas y mostrar al mundo la belleza de la devoción por Dios. Krishna descendió por tanto en esta era de Kali Yuga como Si Chaitanya Mahaprabhu y dio lo que ninguna otra encarnación había ofrecido antes. La clase de amor puro por Dios más elevada y difícil de obtener. Si Chaitanya Mahaprabhu pensó. Mi nombre es Visuambar o Visuambara, 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 Visuambara. Aquel que mantiene toda la creación. Este nombre cumplirá su significado si puedo llevar todo al universo, llenar todo el universo con amor a Dios. Visuambara, aquel que mantiene toda la creación. Así, la misericordia de Mahaprabhu, el avatar más grande, fluye como un gran río que inunda el universo entero. El mismo Señor Krishna descendió a este mundo mortal bajo el aspecto de devotos de Krishna para liberar a los seres humanos caídos. Y dio su misericordia sin causa a todos, incluyendo a los más bajos de la humanidad. Chaitanya Mahaprabhu quiso entregar a todo el mundo el fruto del amor por Dios que sólo él podía dar. Ese fruto es tan sabroso que aquellos que lo prueban en cualquier parte del mundo se embriagan al instante y todo el que lo come hasta la saciedad enloquece al momento y canta, baila, ríe y disfruta en el servicio devocional. Chaitanya Mahaprabhu distribuyó el fruto del servicio devocional a todos sin tener en cuenta quién lo podía y quién podía y quién no podía, ni siquiera era digno o no de recibirlo. Y cómo lo hizo, mediante el canto en congregación de los santos nombres del Señor Hare Nama. En cumplimiento de la voluntad de Sri Krishna, compañeros suyos como el Señor Balaram, su hermano mayor y Sri Arvaita Acharya, habían llegado ya a la tierra. El suave corazón de Sri Arvaita Acharya se había derretido al ver que todo el mundo sufría y vivía en la ignorancia debido a su falta de fe en Dios. Deseando prestar a la humanidad una ayuda real, hizo un llamamiento desesperado al Señor Sri Krishna, el Salvador de todos, ofreciéndole brotes de plantas sagradas de Tulasi y agua del sagrado río Ganga. El llamado de Advaita Acharya fue tan potente que hasta el trono del Señor Naraya tembló en Vaikunda. Al escucharlo, Krishna decidió manifestarse en la tierra en la forma de Sri Chaitanya Mohaprabhu, adoptando el color de la piel y los sentimientos de Simati Radharani. Krishna advino, por lo tanto, para satisfacer sus tres deseos y para responder a la súplica de Sri Arvaita Acharya. En el momento oportuno, durante una noche de luna llena del mes de Pau Guna, febrero y marzo, Sri Krishna manifestó en un eclipse lunar que inspiró a todos a cantar el santo nombre del Señor. Y en medio de aquella atmósfera, el supremamente misericordioso Señor descendió a este planeta como hijo de Sri Yaganas Mishra y de Simatisak Si Devi. Por encima del sonido multitudinario del canto del santo nombre, Harenan, se escuchó otro sonido sorprendente, semejante, al rugido de un león orgulloso tras su victoria. Una vibración que inundó al universo e intrigó a todos. ¿Qué sonido era aquel? ¿Cuál era su procedencia? Las personas santas pronto comprendieron que venían del pueblo de Eka Chakra. Antes de que Sri Krishna naciera, como hijo de Saksi Devi, su hermano Balaram apareció en Eka Chakra. Como el hijo de Sri Harai Pandit Ishimati Padna Bhatti Devi. Su nombre era Sri Nityananda Prabhu y su tez era dorada, como la del Señor Shaitanya. Cuando su hermano pequeño llegó a este planeta, Sri Nityananda rugió de felicidad. Él estaba siempre exhorto, pensando en él y le sirve de muchas formas diferentes. La aparición de Sri Chaitanya, un bebé dorado, extraordinariamente dulce y hermoso, llenó de gozo tanto a sus padres como a su hermano Biswambara Biswarrupa. Las mujeres que están presentes en su nacimiento eligieron para él el nombre de Nimai por doble motivo. Porque había nacido bajo el árbol de Nimai y para protegerle de todo peligro. Se sabe que todo lo amargo protege y las hojas de ese árbol son muy amargas. Disfrazados de seres humanos, los semidioses y semidiosas, descendieron al hogar de Yaganaz Mishra y de Madre Sassi Devi de los planetas celestiales para ver al Señor dorado en la noche de su aparición y llevarle multitud de obsequios. Algunos entonaban hermosos cantos y otros tocaban instrumentos musicales. Algunos alababan a Nimai y otros danzaban de dicha. Otros más juguetones se divirtieron deambulando por la casa en forma de sombra. En esta casa hay un ladrón, gritaban algunos. Aditi, la madre de los semidioses, fue también a visitar a Nimai llevando en la mano una hierba especial con la que tocó la cabeza de Nimai para bendecirle con una vida larga. Cuando los habitantes de Nabatú oyeron hablar de la buena fortuna de Siya Ganaaz Mishra y de Siya Sassi Devi de la belleza sin precedente de su hijo, festejaron el acontecimiento por todo lo alto. Todo el mundo rebosaba de dicha en el festival del nacimiento de Dios, del amor de Dios, el avatar dorado, el avatar del amor. Yai, Haribol, 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 Haribol. Entonces después seguimos leyendo este libro tan hermoso. Y aquí finalizamos entonces la lectura tan hermosa del nacimiento de Siya Sassi Devi de la belleza. Se dice en los Vedas que ahora la próxima manifestación o encarnación del Señor Supremo es Karki Avatar y ese viene como otra actitud. El Señor Chitani es aprobido y derramó amor sin límite. Karki Avatar también lo va a hacer por amor pero de una manera más violenta y es destruyendo a todas las personas de carácter demoníaco que van a estar controlando la situación de esta era llamada Kali Yuga. Así que el avatar dorado apareció hace poco, hace unos 500 y resto de años y hay que aprovechar la vibración sonora del canto de Siya Sassi Devi de la belleza que está todavía en función en todo el universo. Y si nosotros tomamos ese fruto del canto del santo nombre podemos experimentar la sensación del amor puro por el Señor Supremo. Por eso todos podemos cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Goplimarande, Hare Hare Bol.